¡Oh! Disculpe, ¿podría tomarme una foto? Claro. Gracias. Que se vea largo, por favor. Por supuesto. Ey, ¿esta soy yo? Un momento. ¿Esta soy yo? Pero, ¿cómo es posible? ¿Qué hizo? Porque tiene fotos mías en su celular. No lo sé. Si no lo sabe usted. Pero, ¿cómo me dice eso? Estas fotos las acabé de tomar. No lo entiendo. Sí, es mi extraño. Usted es la primera persona que he visto en lo que recuerdo de mi vida. Casi la conozco. Definitivamente no. Yo apenas lo acabo de ver. Pero usted debió tomar estas fotografías. Sí, pero... Créame que no tengo ningún motivo para hacerlo. No lo creo. A ver, ¿qué estaba haciendo usted justo antes de que le pidiera? Sí, yo estaba... 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 No lo recuerdo. No lo recuerdo nada. Me duele un poco en la cabeza. Sí, es muy extraño. Pero no se preocupe. Realmente, nada de mi te es tener fotografías de una persona desconocida. ¿Me tomaría la foto? Me tomaría la foto. Me tomaría la foto. Por supuesto. Ok. Disculpe. Buenos días. Buenos días. ¿Podría tomarnos una fotografía? ¿Usted lo haga, por favor? Cómo no. El lago está muy hermoso. El lago está muy hermoso. ¿ious o tardo? ¡Oh!